El presidente del Tribunal Electoral del Estado, Antonio Oropesa, rindió su informe anual de labores en presencia de autoridades de la Administración y del Poder Judicial del Estado, mostrando una postura de satisfacción por lo logrado durante su cargo en este Tribunal Estatal. Ha recibido, registrado y turnado 551 documentos. En cuanto hace a los medios de impugnación y asuntos especiales en los que se ve reflejada la labor jurisdiccional destacan los siguientes datos. En el rubro de recursos de apelación se recibieron un total de 13 expedientes y por cuanto hace a los asuntos especiales se recibieron por parte de la Secretaría General de Acuerdos dos expedientes más. En el año 2012 no se recibió ningún recurso de inconformidad ya que este medio de impugnación sirve para combatir los resultados generados por las elecciones. Para Telefórmula Puebla informó Marco Polo Martínez.